Ismael Camberos, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, señaló que ante la llegada de los recursos del año venidero 2018 y una posible gestión extraordinaria, el presupuesto sería enfatizado en la contratación de más elementos de seguridad para las corporaciones estatales y disminuir la inseguridad en Zacatecas. Mire, las prioridades de la Secretaría es primero el aumento en el estado de fuerza de nuestras policías, de la policía estatal, de los custodios penitenciarios y de la policía vial. Ahí es el principal rubro donde nosotros estamos apostándole. Nosotros sabemos que teniendo una policía profesionalizada y suficiente podemos hacerle frente con más efectividad al fenómeno delincuencial, llámese delincuencia organizada o delincuencia común. Asimismo señaló que en el municipio de Fresnillo han disminuido los asesinatos, así como en todo el estado, y esto gracias al apoyo de las fuerzas federales que han ayudado en los municipios del norte de la entidad y que sufrían con más hechos delincuenciales de esta índole. Mire, ahorita en este último mes, digamos ya en 40 días, tenemos una incidencia a la baja en cuanto a los homicidios dolosos en todo el estado. Pues nosotros esperamos que esta tendencia continúe hasta, pues que continúe. Mire, nosotros, como yo les he dicho siempre, sí, no es suficiente nunca un estado de fuerza para garantizar la seguridad. Ahorita lo que nos ha venido a ayudar que la llegada de la gendarmería, que se vino a hacer cargo de la seguridad en el norte del estado, especialmente en los municipios de Río Grande, Somularete, Miguel Auza, que ellos tienen ahí presencia y eso nos permitió con el personal que teníamos nosotros ahí desplegarlo en Fresnillo y por eso tenemos ahorita un mayor, una mayor fortaleza de estado de fuerza en Fresnillo. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, informó para 20TV, Óscar Hernández.